El Movimiento del Pueblo es una organización, un instrumento de la clase trabajadora y los sectores populares, en principio del barrio La Verneda, el distrito de La Verneda-San Martín, y con vocación de ser un movimiento popular amplio que abarque más distritos, más barrios, más ciudades, más comunidades, más comarcas, para crear un movimiento masivo al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares, con un programa de ruptura con el sistema capitalista. El movimiento surge del estallido del 15M, a partir del estallido del 15M, que ya tiene unas raíces más profundas en diversos colectivos y movimientos populares que existían en el barrio de La Verneda, en el distrito de San Martín de Barcelona. En estos momentos el Movimiento del Pueblo tiene un manifiesto, ha trabajado durante dos años en este manifiesto, los ejes básicos de este programa, de este preprograma, son la nacionalización de la banca, las aseguradoras y los sectores claves de la economía, para que los enormes beneficios que tengan estas empresas, estos sectores, sean destinados a finalidades sociales, es decir, a la creación de puestos de trabajo, a creación de escuelas, de hospitales, de pensiones, a garantizar el sistema público de enseñanza, de sanidad, etc., y mejorarlo. Luego también tenemos otro punto muy importante, que es la nacionalización inmediata y sin derecho a indemnización de las empresas estratégicas del país. Las empresas estratégicas, para hacer un pequeño resumen de qué son, son las empresas claves de toda la economía, es decir, pues, siderúrgicas, transportes, telecomunicaciones, sistemas de riego, sistemas de agua, abastecimiento de la población en sectores claves, como puede ser la distribución de alimentos, distribución de alimentos, telecomunicaciones, loterías, etc., etc. El abandono de las posiciones de clase, de combate, de lucha, de los instrumentos históricos de la clase trabajadora para la defensa de sus intereses de manera intransigente, incluida en los partidos políticos de la supuesta izquierda, pasando por asuntos de vecinos, sindicatos, movimientos sociales, es tan evidente que nos obliga a los trabajadores y trabajadoras de las clases populares a organizarnos en torno a nuestros propios métodos de lucha, en torno a nuestras propias experiencias, para volver, con el fin de volver a reconquistar, entre otros puntos, volver a reconquistar el patrimonio sindical, la herencia de lucha sindical, la herencia de lucha de los partidos políticos, la herencia de lucha de las acciones de vecinos, etc., volverlos a poner en manos de la clase trabajadora. Por eso decimos que nuestro punto de vista ante las cosas, ante la situación que tenemos provocada por la Unión Europea y la Troika, es que si todo producimos, todo decidimos. Y si todo producimos, todo decidimos, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito sindical, social, asociativo, etc., etc. Nosotros pensamos de todas a todas que el único compromiso, el único pacto que tenemos que establecer es con la clase trabajadora, porque somos un elemento para la clase trabajadora, con la clase trabajadora y de la clase trabajadora. Por lo tanto, creemos que tenemos que tenernos la confianza de la clase para llevar al nivel de conciencia de la misma, y eso lo hacemos llegando a la gente. Llegando a la gente. Estamos haciendo un proceso de recogida de avales, no de firmas, sino de avales, de los vecinos y vecinas a título individual, sin ninguna inscripción partidista, para montar un proyecto sociopolítico. Llegar a una conferencia en unos meses, que sea una conferencia para la constitución de un movimiento sociopolítico, con un programa ya forjado por la base. Hemos recogido 2.000 firmas en apenas dos meses, haciendo acciones puntuales para esta recogida de avales. Nos está superando la situación en algunos momentos para bien. Entonces la situación, creo que a medida que las políticas imperialistas y capitalistas de la Unión Europea se vayan agudizando, la respuesta popular va a ir acorde con esto y esperamos y confiamos en que esto va a ir a más y vamos a crear un movimiento popular lo suficientemente amplio para poder barrer de la historia el capitalismo en el Estado español. Gracias por ver el video.